Y dentro de la investigación sobre la detención del sueco Olavini, fueron convocados a la Fiscalía el Presidente de la República y la Ministra del Interior. Les contamos qué ocurrió al respecto. Esta mañana en la Fiscalía General se esperaba la comparecencia del Presidente de la República, Lenín Moreno, y de la Ministra del Interior, María Paula Romo, para que rindan su versión en el proceso que se investiga contra Olavini, por supuestamente cometer delitos de ataques informáticos contra el Estado. Jorge Acosta, abogado de ambos, señaló que enviaron sus declaraciones por escrito. Se ha cumplido ya con la obligación, se llama informe bajo juramento, porque eso dice el COIP, con respecto al Presidente, a ministros y a otros funcionarios de similar rango. Acosta descartó además que exista algún tipo de injerencia política en este caso. Al menos yo tengo esas instrucciones de facilitar todo lo que la justicia pida para llegar a la verdad. El abogado del sueco, José Charri, cuestionó que ni Moreno ni Romo se presentaran a testificar. No corresponde un informe juramentado, eso es para testimonio en juicio. Lo que tenía que hacer es venir y rendir su versión aquí en Fiscalía. El defensor señaló que hay contradicciones en las versiones. La señora ministra en sus distintas declaraciones nunca dijo que Olavini se lo ha descubierto hackeando sistemas informáticos, cuentas de gobierno, celulares. El señor presidente en sus declaraciones, él sí dijo que supuestamente a Olavini se le encontró hackeando cuentas de gobierno, celulares. Olavini fue detenido en abril y desde entonces permanece en el centro de detención provisional en el norte de Quito. Olavini fue detenido en el norte de Quito. Olavini fue detenido en el norte de Quito.